Tarot Libra 2022, ¿cómo te va a ir esta semana? Pidiéndole a mi Padre Celestial que te acompañe en todos tus propósitos y sobre todo que sepas elegir. Vámonos con tus iniciales, mi Libra adorado. Te recuerdo que esto es algo general, ¿no? Por lo tanto, quizás no todo vaya a coincidir contigo. Tienes que escuchar muy bien cuál es el mensaje que mi Padre Celestial en esta oportunidad te quiere entregar, ¿ok? La C, la X, la B y la Q. Dejaré todas las iniciales para ti, ¿vale? Consejo de mis angelitos en el amor. ¿Qué dicen mis ángeles espirituales aquí presentes para ti, Libra? Con todo el amor, todo el cariño, a través del tarot, a través de esta lectura de cartas. No olvides en darle like, suscribirse. Participas por preguntas gratis. Expresa tu amor. Láncese del primer paso. En el amor, esta es una semana para expresar. Es una semana para también hacerle sentir a la otra persona qué te importa. A veces pecas por no saber expresar tus sentimientos, Libra. Será importante que esta semana, si alguien te interesa, se lo digas, se lo expreses, se lo demuestres o le des una pequeña señal para que esta persona tome acción hacia ti. Lánzate del primer paso. No necesariamente tienes que ir a confesarle tu amor o tu interés a alguien, sino con algunas acciones de manera indirecta, pudieras estarle comunicando este mensaje. También habla de alguien que se está reteniendo lo que siente, lo que piensa. Hay alguien aquí que finge no sentir nada cuando en realidad lo siente todo. No sé si eres tú, no sé si es la otra persona, pero hay alguien aquí que finge que no siente cuando en realidad vibra por dentro. Consejo general para todos los Libra esta semana. La muerte y el 3 de copas es la felicidad. Llama mi atención porque dice lo siguiente. A veces es necesario morir para vivir en alegría. A veces es necesario que algo muera y se cierre para siempre para poder ser feliz con una nueva oportunidad. El tarot es muy claro y te muestra, Libra, que tu vida en este momento va a atravesar por cambios, que a veces sobre ti recae mucha responsabilidad o muchísimas cosas y dejas de lado la parte divertida de la vida. Será importante que esta semana te goces la vida, que la disfrutes. No sabemos cuándo nos vamos de este mundo. Por eso hay que vivir cada día de tu vida con mucho amor, con mucha plenitud, con mucha felicidad. El 3 de copas habla de reuniones y la santa muerte habla de cambios. Así que tienes que empezar a vivir la vida y a disfrutarla ahora. Que tengo mucha edad, que tengo hijos, que esto, que lo otro. Mira, Dios realmente te da la oportunidad de vivir la vida como tú la veas. Si quieres vivir tu vida en tristeza, si quieres vivir tu vida en alegría, eres tú quien labra, quien escribe su propio destino. La carta del 2 de Báculos, todo estará en tus manos. Es una semana donde realmente todo va a depender netamente de ti, sobre todo en la parte laboral y académica o quizás económica. La carta del 6 de Báculos dice que habrán avances y sobre todo planificación de ciertos viajes que van a empezar a salir de manera imprevista. La carta de la fuerza, aunque a veces sé que no puedes más librar, recuerda que ese pequeño esfuerzo es el que marca la diferencia y te hace diferente a toda esa multitud que estamos del otro lado. Tú tienes un propósito y un proyecto grande y a veces tienes que tener más fuerza interior, porque a veces también decaes, eres un ser humano como todos nosotros. Se te invita a tomar periodos de descanso esta semana. Descansar la mente, el alma, el espíritu, el cuerpo, porque es un año que va a ser muy próspero, pero asimismo con mucho trabajo. El 10 de Copas habla de unión familiar, habla de reconciliaciones en pareja y habla de uniones nuevas en la parte sentimental. Consejo en el amor. El 5 de Báculos, alguien va a estar provocándote, provocando celos en ti, provocando pasiones, haciéndote propuestas. Muy probablemente, si estás soltero y soltera, hay alguien que te va a proponer algo. Esa propuesta es con mucho fuego. Podría yo decir que es un Aries, Sagitario o un Leo, o quizás la propuesta que tiene para ti es en la parte pasional. Pues veo que le veo picardía a esa persona cuando te lo está proponiendo. El 5 de Báculos es una carta donde hay que reflexionar muy bien antes de actuar, porque a veces los impulsos se pueden salir de control. Los que no hablan ni salen con nadie, el diablo. Definitivamente tú tendrás un encuentro íntimo, pasional con una persona, o quizás hay alguien que esta semana va a generar en ti que esa chispa pasional se despierte nuevamente porque estaba bastante escondida. Una persona y tú van a sentir una química tan fuerte que hasta que no la consumen no van a dejar de sentir. Probablemente un Capricornio porque lo veo muy fuerte en tu lectura. Paje de espadas también probablemente sea una persona nueva o alguien con quien ya vienes hablando. Una personita con la que vienes tratando de a poquito, que ni siquiera le tienes pues como esa intención. Pues déjame decirte que es una semana donde cambia el rumbo completo de la historia y empiezan cosas nuevas. Empiezas a sentir cosas nuevas por alguien. Los que ya vienen hablando, charlando o que ya salen en la carta del mago. A veces decimos, decimos, decimos y actuamos muy poco. Es una semana donde hay que actuar. No es simplemente decir, no es simplemente prometer. Es más que actuar. Hacer méritos para que la otra persona se sienta agradable también. El mago también te dice que sobre la mesa tendrás la oportunidad de decidir si continúas o no continúas en esta conexión. Pues habrán propuestas de otras personas, sobre todo gente que tú ya conoces, personas con las que también hablas porque te veo hablando con dos personas más, no sé, veo más gente a tu alrededor. Y estas personas estarán teniendo invitaciones contigo o declaraciones de amor contigo esta semana. Así que tendrás que elegir y escoger. La carta del siete de oros me representa a un hombre más que todo que ha estado esperando durante bastante tiempo una oportunidad de tu parte. ¿Se la darás? No lo sé. Pero esta persona me sale muy reflejada aquí. Dice, mira muy bien y escoge y elige porque es una semana donde estarás con mucha duda en la parte sentimental, ¿sabes? Me quedo como en shock porque todo lo que veo me parece como bastante loco. Las parejas nueve de espadas pensando mucho en qué tanto piensas. En tu pareja, en la estabilidad, en si te es infiel o no. Dice que te mantengas en calma. Libra, a veces tú quieres que todo sea perfecto. Quieres que todo sea perfecto y no se trata de eso. La vida no es perfecta. El mundo no es perfecto. Tenemos defectos. Así que hay que trabajar en ellos. No simplemente querer o exigir que las cosas sean de esa manera. Hay que mantener la calma en la relación. No me habla de infidelidades. Tampoco me habla de discusiones. Más bien me habla de transparencia. Me habla de respeto. Me habla de confiar el uno con el otro. Consejo para ustedes. 10 de Bacu. Sería importante que saquen tiempo para compartir en pareja. Saquen tiempo para ustedes. No todo es trabajo. No todos son hijos. No todo es familia. A veces también es pareja, ¿no? Ex es nueve de copas. El nueve de copas llama mi atención porque es una persona que a pesar de todo hay sentimientos todavía o conexiones todavía vivas, ¿no? El barco sigue andando. Sigue causando revuelo en el mar. Lo que quiere decir que a pesar de la distancia y a pesar de todo aún causas algo en esta persona. La carta del sumo sacerdote es una persona que ha madurado a lo largo del tiempo. Una persona que ha reconocido realmente sus errores y sus fallas. Sin embargo, no veo que vaya a retornar o que vaya a regresar esta semana. Veo más bien que es una persona que está viviendo un duelo. Que está viviendo una situación de reflexión. Pues al parecer ha pasado momentos difíciles y cosas duras en su vida. Tanto en lo económico como en la parte sentimental o afectiva, ¿no? O familiar. Lo que sí veo es que esta persona tocó fondo y que ahorita mismo está viviendo una reconstrucción. ¿Por qué te muestra esto el tarot? Porque quizás en esta semana vayas a sentir en los sueños a esa persona. Vayas a pensar mucho en esa persona. O probablemente vayas a recordarla. O vayan a ver sucesos, canciones, fotos, imágenes, tiempos, personas que te lo recuerden. Es simplemente por eso. Pues esta persona te está pensando mucho. Esta persona está tocando fondo. Está en una transformación. Respondo a tu pregunta con sí y con no. Libra, solamente elige una de las cartas que ves sobre la mesa y estaré dando tu respuesta. Bajemos la cámara un poco. Opción número uno es un sí. Opción número dos es un sí. Opción número tres es un no. Es la carta del colgado, la carta de que todo seguirá igual o que no conviene definitivamente. Te quiero mucho, Libra. Mi padre celestial esté contigo. Comenta acá abajo qué tal te pareció la lectura para que participes por preguntas gratis. Chao, chao.